El fútbol se basa en una familia, este equipo, siempre el profe nos ha exigido ser una familia y como él dice, las familias se protegen, cada una tiene que protegerse. Si yo corro, la otra tiene que correr y si queremos que esto ve el resultado, todas tenemos que trabajar en familia, no queda nada más que... Si yo corro y mi compañera no corre, quiere decir que no va a resultar, entonces si queremos que las cosas sucedan, trabajar en conjunto, con actitud y no aflojar, porque sabemos que tal vez nosotras no llevamos la presión, porque somos un equipo no favorito y ellas, como dijo el profe, conforme pasen los minutos, ellas van a sentirse más presionadas y entonces nada más tener tranquilidad, saber cómo manejar el tiempo y aprovechar las que nos quedan. ¿Qué le puedes decir como referente del equipo o una de las referentes del equipo? ¿Qué le puedes decir a Costa Rica? ¿Qué mensaje le puedes dar a Costa Rica? Bueno, en lo personal que voy a dar lo mejor por cada una de las jugadoras de Costa Rica que sueñan estar aquí como cada una de nosotros. También les digo que ninguna nos vamos a alugar, como dicen, en Costa Rica, ninguna nos vamos a aflojar y en el momento que salgamos de esa cancha vamos a salir orgullosas, como dicen, subiendo la camisa, porque para algo la ponemos. Vamos a dar lo mejor para que estén orgullosos de nosotros, nada más. Vamos a dar lo mejor para que estén orgullosos de nosotros.